Vamos a seguir hablando de algo que ocurrió en la Asamblea Legislativa y es que se han generado diversas reacciones en ese órgano del Estado tras las revelaciones sobre el destino de los fondos de Taiwán. Nuestro compañero Raúl Hernández nos tiene más detalles al respecto. Los destinatarios siempre fueron, siempre van a ser arena. Pero nunca hemos dicho de que ese dinero no llegó ahí. Que no es primera vez que Taiwán ayuda a partidos políticos. Tras las declaraciones del hijo del expresidente Francisco Flores, al partido Arena no le quedó más que reconocer que al menos 10 millones de dólares provenientes de donaciones de Taiwán entraron a sus cuentas. El gobierno no se da por vencido, considera que se debe llegar hasta el final, saber quiénes son los destinatarios. Mientras esos recursos no se identifiquen y vuelvan, en este caso, para el uso, para el que fueron orientados, que fue beneficiar al pueblo salvadoreño, pues no vamos a descansar. Pero Arena apunta su dedo a la entonces dirigencia del COENA y a la campaña de la fórmula presidencial que corrió para las elecciones de 2004. Diputados del mismo partido consideran que se debe dar explicaciones de los fondos, de cómo llegaron a las arcas del Tricolor y del Centro de Estudios Políticos Rodríguez Ports. Por razones de transparencia y de rendición de cuentas, la población se merece una explicación y es a las autoridades del COENA de ese momento a quienes les competen. Otros partidos esperan que se esclarezca la situación. Lo que puedo decir es que si se tiene que investigar es que se investigue, pero no quiero profundizar, por lo menos en este punto, porque yo he decidido guardar un poco de respeto. Que más allá de la situación del fallecimiento del expresidente, debe descontinuar el proceso de investigación para deducir responsabilidades con los que están vivos. El proceso penal en contra del expresidente llegó a su final. Para esclarecerse que fin tuvieron los 10 millones de dólares y conocer quiénes son los destinatarios, se requiere otro proceso judicial. Con imágenes de Eber Ábalos, informó Raúl Hernández.